me sentí magníficamente bien con ellos porque ya yo tenía una canción con con lo que es Buloa y entonces esa canción había caminado bastante, nos llegó al millón y entonces luego de ahí hicimos esta que se llama Sube el Volumen y él invitó a Chimbala, sí, pero me sentí magníficamente bien, grabando el vídeo yo me sentí bien, di lo mejor de mí sí, sí, sí mi parte favorita es arriba de la azotea, esa dirección fue perfectamente ya que la dirigió el que le hace los vídeos de Chimbala y mi mano derecha del equipo de trabajo de nosotros de Equiproduction el robótico fue súper, súper dirigida por ello, una experiencia súper linda, 100% duro, todo queda con ellos de las manos de ellos bueno, la foto la elige mi equipo de trabajo yo no sé que el hijo prácticamente la foto él me las manda yo la miro y y entonces entre nosotros decidimos pero más más yo se la dejo a él porque sabe bien cómo ya yo me voy a ver ya él me conoce bien ya no, tú sabes que eso me han preguntado mucho si hay challenge pero no hay challenge no sé qué pasó que no hubo challenge en TikTok y eso lo debe saber el equipo de trabajo mío porque verdaderamente no fue una cosa como que lo hicimos como con un pasillito o algo así sabes para hacerle challenge la hicimos más para que los oyentes se la gocen le suban el volumen en su casa en las fiestas en las discotecas y y en el carro donde quieran oír la canción porque la canción está súper dura tiene buena adrenalina la experiencia esa imagínate que fue algo que me estoy disfrutando al máximo porque es algo donde es una experiencia tan bonita que estar rodeado de tantas figuras de tantos artistas que nunca a lo mejor pensé yo llegar ahí el sueño de todos nosotros los artistas es tan siquiera pisar la alfombra roja llegar ahí que te hagan tus entrevistas y luego que también seas nominado para cantar y para ganarte un premio algún día como no eso fue para mí excelentemente 100% muy importante en la carrera mía ojalá ojalá y y tuviera la posibilidad de de que me avise mi equipo de trabajo que que nos que nos colamos como se dice ahí en los Latin Grammy de ahí de España porque ahora sí voy a estar por España también a lo mejor no ahí ojalá y sea ahí también pero voy a estar de gira por España voy a estar dando unos cuantos conciertos unos cuantos shows por toda España toda Europa sí sí cómo no bueno la fecha como tal específicamente la tiene mi equipo de trabajo que van a soltar las promociones pronto pero sé que no sé si es a finales de junio mitad de junio de ahora del mes que viene a mitad o a finales por ahí sí cómo no bueno mi nombre de usuario en las redes sociales guanto en chulito en todas las plataformas digitales y en todas las redes en todas las redes sociales discúlpame guanto en chulito w a n t o n c de coco h a n c de coco h u l i t o guanto chulito sí cómo no como espectador fui a un concierto como tal nunca he ido ahora mismo a ningún concierto lo que sí me he ido a ver en los latin grammys de la vega a a la invitación que me hicieron a la alfombra roja y de paso ahí estuvieron cantando muchos artistas como anuel mucho manuel turizo muchas muchas personas estuvieron ahí cantando y ahí fue el único la última vez que digo yo que estuve como espectador que no me tocó cantar hace tres días la última vez que fui a comprar ropa también hace tres días también exactamente si te digo fue el día de las madres bueno la última vez fue hace tres meses atrás esa si no hace no recuerdo hace cuánto la hice no bueno ahora mismo yo reaccioné súper 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 que fue algo interesante me motivó mucho porque la gente la están reproduciendo mucho estamos en los en los top de Apple Music bien bien pegadito y ya tú sabes que para mí eso es un orgullo para un artista yo siento algo para mí súper 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 agradecido con el trabajo de mi equipo de trabajo y agradecido con lo que estoy transmitiendo a toda mi gente que están escuchándome y están pendientes a todo el trabajo que estoy haciéndole cómo no con con Kristen Popi surgió una linda colaboración donde yo quise fusionar un idioma sabe como 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 que yo soy cubano y ella habla inglés y entonces yo veía que ahí encajaba ella para hacer esa linda colaboración de un hombre con lo que estaba pasando en el momento si he pensado he pensado un poquito perfeccionarme más en lo que es el inglés para ver si también doy lo mejor de mí cantando en ese idioma ese idioma es muy bonito el inglés escápate es un sencillo no es del disco es un sencillo fuera del disco es un sencillo que tenía el disco pero ya como se sacó ya para mí ya yo la veo como sencillo ya yo digo que tengo más canciones guardadas para para completar ya esa esa canción de escápate que soltamos como sencillo ¿sabes? que era del disco no yo mi propio look lo tengo a la hora de vestir yo por mí mismo me gusta ponerme sea más cómodo me gusta como que ¿sabes? sentirme bien a la hora de combinar los colores de el tiempo que se esté llevando en ese momento si estamos en verano en verano me pongo los colores más llamativos si estamos en invierno me pongo entonces unos más tiernecitos algo así ¿sí? ¿cómo no? sí, sí, sí bueno próximo proyecto ahora mismo con Oplus amigo mío de Colombia representando Colombia y Cuba va a salir el 29 de este mes ahora ya pronto pronto la semana que viene posiblemente sale Santera ya tiene su video listo y todo ¿cómo no? bueno por aquí espero que sigan aguado y más de parte de Wanton Chulito directamente desde Dallas Texas espero que toda mi gente de España vean la entrevista que vamos a estar rompiendo pronto por toda Europa principalmente por España Wanton Chulito espero que sigan dándole al volumen que sigan subiéndole el volumen que estamos reventando con subele el volumen junto a Chimbali y Uloba cuando en Chulito por aquí espero que me busquen por todas las redes sociales que estamos activos activos dándole música y pasión y transmitiéndole buena vibra de parte de este servidor que sigan